Los test COVID-19 han llegado para todos los equipos. Ahí estamos viendo integrantes, por ejemplo, del Broccoli Mecánico, Lorca Féminas, del Lorca Club de Fútbol Base, de División de Honor, del Lorca Fútbol Club... Bueno, todos los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín. Recuerden que los equipos de Segunda División B, de Tercera, de Categoría Nacional Juvenil, de División de Honor y de Primera Femenina, pues tenían que someterse a esas pruebas a COVID. El caso del Lorca Féminas, el caso del Club de Fútbol Lorca Deportiva, pero como no había jornada este fin de semana, pues no se han tenido que hacer. Pero bueno, en la imagen más vista, Cayetano Montiel, esas pruebas, esos palitos que determinan si hay COVID, además son unos test de antígenos que en 15 minutos te dan la solución, te dicen si tienes o no tienes COVID-19. Efectivamente. Cada vez, pues, ¿recuerdan cuando en el mes de marzo el lío que teníamos que si no habían test suficientes, que si no se podían hacer pruebas? Es que, bueno, pues ahora hay todos los test que queramos, incluso caen más modernos, hasta el punto que estos test en 15-20 minutos te dan el resultado y, además, pues prácticamente un 90 y tanto largo de acierto. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos viendo, en este caso es Iván Parra, jugador de la Liga Nacional, que es uno de los que, junto a sus compañeros, han sido sometidos a los test este viernes, jueves, viernes. Bueno, pues en un cuartico de hora te dan el resultado y el resultado dijo que... Todos negativos. Todos negativos. Todos negativos, así que también una buena noticia, todos negativos. Se tienen que realizar los test 48-72 horas antes del comienzo de los partidos para que haya tiempo, pues si hay que tomar alguna decisión de última hora. Y esto se tiene que hacer cada 15 días, ¿eh? Además, se tiene que reflejar en el acta, el que se han pasado los test PCR, porque si no se refleja en el acta, se daría el partido por perdido. Se daría el partido por perdido por cero goles a tres. Bueno, pues los test COVID-19 pagados por la Real Federación Española de Fútbol, con la ayuda de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que invertía más de dos millones de euros entre los dos estamentos.